Y con 60 voluntarios de la Defensa Civil se prestará el apoyo en los escenarios donde se realizarán las fiestas de Santa Bárbara de Arauca. También cuentan con el apoyo de otros organismos de socorro en el municipio capital. Para las festividades de Santa Bárbara de Arauca, la Defensa Civil cuenta con 60 voluntarios que serán los encargados de atender cualquier emergencia que se presente en los diferentes actos. Ya se hizo una planeación y una coordinación con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo del municipio de Arauca, igualmente con todos los organizadores de los diferentes eventos. En su mayoría la Defensa Civil está prestando apoyo en cada uno de estos eventos, como les decía, con una coordinación previa. Obviamente también hubo el aporte para toda la parte logística y organizacional para la atención de estos eventos. El director de la Defensa Civil del Departamento de Arauca, Víctor Nieves, aseguró que cuenta con 60 unidades que presta el apoyo en los diferentes eventos. Tenemos un aproximado de 60 unidades nuestras que están prestando apoyo en los diferentes eventos de acuerdo al evento que se esté desarrollando. Hay unos eventos que se cuentan con 20, con 30, con 40, hasta con 60 voluntarios de la Defensa Civil, de acuerdo a la categoría y a la magnitud del evento. El socorrista manifestó que cuenta con todos los equipos necesarios que se requieren para atender las emergencias. Yo creo que hemos hecho toda la disposición, tanto de personal como logística, para que haya una muy buena atención de parte de la Defensa Civil. Obviamente estos eventos también llevan el apoyo de otras instituciones, de otras entidades que están atentas, que están pendientes a cualquier tipo de colaboración y apoyo en caso de que se requiera más personal o se requiera la atención de otras situaciones que no estén contempladas dentro de los planes de contingencia. Por la alta temperatura en el Joropeando, en el Arauca, se presentaron algunos niños desmayados. Esta es una situación que obviamente se preveía que iba a suceder. Las altas temperaturas son bastante duras en esta región, en este municipio, pero afortunadamente no pasó a mayores. Hubo una muy buena atención, una muy buena participación y disposición, tanto de nuestro personal como de la comunidad. Los hombres de la Defensa Civil estarán en los diferentes sitios donde se realizan programación de las fiestas de Santa Bárbara de Arauca.